La policía de Malasia prosigue con la búsqueda de la menor franco-irlandesa con discapacidad que desapareció el domingo en el país asiático. En una conferencia de prensa retransmitida por los medios locales este martes, el jefe de la policía del estado de Negeri, Sembilan, indicó que más de 180 policías, bomberos y voluntarios, así como un helicóptero, continúan buscando a la desaparecida Nora Kuoirin, de 15 años. El policía explicó que los perros de búsqueda no pudieron encontrar pistas sobre la menor residente en Londres. La joven llegó con su familia a Malasia el sábado pasado y el domingo por la mañana descubrieron que no estaba en su habitación y que la ventana de su hotel estaba abierta cerca de una reserva natural en Negeri, Sembilan, a unos 60 kilómetros al sur de Kuala Lumpur. Gracias. Gracias.